hola cómo están ustedes estamos con la plataforma haciendo cambios así que un poco distinto soy francis fox y aquí estamos para darle la información sobre los horóscopos del 19 al 25 de agosto 2024 y tenemos un filtro vamos a mirar qué es que podría pasar que posiblemente tú no esperas vamos a empezar con el tema de qué es lo que está pasando en el planeta esta semana ha sido una semana muy interesante teniendo que ver con las energías hemos trabajado mucho con venezuela con méxico y con los eeuu y por primera vez los mapas de energía lucen muy muy bien venezuela sigue con una debilidad en el sur donde estaba ese portal al infierno está casi cerrado pero no completo los eeuu está totalmente alineado con la que es la energía de amor mira qué cosa más interesante méxico está también con mucha energía de amor que sale de aguas calientes de un portal ahí mira qué bonito yo no me esperaba tantas buenas noticias entonces cómo anda la vida de ustedes en relación a lo que aparentemente es ya al empezar de un ciclo nuevo donde si no llevas arrastrado problemas graves del pasado tu pasado personal vas a estar muy bien bien yo no me esperaba todas estas buenas noticias porque hemos luchado tanto y hemos tenido tantas cosas negativas que te lleva a tener un poquito de pesimismo al final voy a poner la música que mateo cuarón hizo para francés fox y los mantristas para venezuela el tema es que se pidió que hubieran frecuencias para el chakra corona que tiene que ver con fe muchos de nosotros hemos tenido unas vidas bien difíciles situaciones bien complicadas y nos han machucado mucho esa conexión con lo que es la fe con dios con los planetas de donde vinimos entonces quédense al final que voy a poner después de los horóscopos esa música para que lo disfruten un rato todavía no lo tenemos de 10 horas pero luego lo vamos a tener ok vamos a empezar con los signos de ustedes y como siempre empezamos con aries 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 es un signo masculino y signo fuego aries que es lo que tú no esperas que puede estar ahí para ti o que te venga esta semana o en las próximas semanas aries te va a llegar un dinero que tú no esperas ah permíteme porque me van a echar a perder el chat las fechas están erradas correcto es el 19 al 25 de agosto 20 24 aparentemente pusimos mal la fecha me permiten un momentico porque si no no me van a dejar hacer el chat correcto está mal en la foto eso es fácil de arreglar ojalá que todos los problemas fueron fueron tan fáciles permíteme para darle ok ay dios ok ya tranquilo todo el mundo las fechas están equivocadas eso se va a arreglar irrita mucho eso no que ustedes me lo digan sino saber que eso está ahí porque todo el mundo que llega nuevo me va a querer avisar si no nos cuidamos voy a quitar el chat ok así que vamos empecemos de nuevo soy Francis Fox estos son los horóscopos del 19 al 25 de agosto 20 y 24 esta semana ha sido bien interesante aparentemente aparentemente hemos tenido un cambio de frecuencia y muchos de nosotros estamos muy alineados con cosas muy buenas y cuando miro los tres países que tenemos muy vigilados porque son los países que van a llevar la delantera en lo que es esta nueva era son los países especialmente Venezuela y México son los países que se habló hace 100 años no de esos países en particular pero se habló que las Américas iba a ser donde en el futuro iba a estar el poder en el planeta y aparentemente va a ser Venezuela que va a llevar la delantera en lo que son el Suramérica y México en lo que es México y los Estados Unidos y estamos atendiendo también en los chats a los Estados Unidos los dos países Venezuela México y los Estados Unidos porque si le pasa algo a la economía en los Estados Unidos vamos a estar todos cojeando muy fuertemente entonces los mapas de los tres países fabulosos los tres Venezuela sigue con una debilidad en un portal al sur pero aparte de eso los tres mapas nunca los he visto lucir tan bien y mucho energía de amor lo que estén haciendo sigan haciéndolo en lo que son los mantras las visualizaciones y acompáñenos porque vamos a seguir trabajando con nuestros países para asegurar de que esto que estamos viendo en las otras dimensiones de que eso llegue a la dimensión física acuérdense que cuando yo pinto yo pinto lo que está en las otras dimensiones si hay algo que no nos gusta hay que trabajar rápido si hay algo que nos gusta hay que trabajar para estar seguro que eso llega a la dimensión física y en eso estamos y está muy exitoso los trabajos estoy muy orgullosa de lo que hemos logrado este movimiento vamos a empezar con los horóscopos de ustedes que tienen que ver con todo el mundo no tienes que ser mantrista y acuérdense que ser mantrista quiere decir que un día hiciste mantra no tienes que declararte no tienes que pagar dinero pero muy fácil y muy bonito porque ser mantrista significa que tú no quieres ser víctima de tu falta de información o víctima de tus intenciones subconscientes tú quieres vitalizar las intenciones que tú quieres que tú decides en vez de estar vitalizando intenciones subconscientes que son resultado de traumas cuando tuviste de niño o de otras encarnaciones porque eso es lo que nos pasa ok vamos a empezar estamos con primero Aries 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 es un signo masculino y signo fuego Aries que te podría llegar que tú no esperas lo que veo es que te puede llegar un dinero que tú no esperas por algo que hiciste es muy muy bien entonces eso son buenas noticias y sería importante que cuando ese dinero te llegue o eso que para ti sería como si fuera dinero que tú te pares en seco y digas esto me está llegando por esto que hice por esto que pensé por esto que respaldé para reenforzar esa actividad que logró de que esto llegara a ti sin que tú lo esperaras tengo que poner algo en la pantalla porque el título en la pantalla está incorrecto permíteme un segundito wow de verdad que estamos en mercurio retrógrada no hay nada que se toque de que no tenga un tema ok vamos entonces con el segundo signo que es Tauro que es un signo femenino y un signo de tierra Tauro que es lo que te podría llegar que tú no esperas yo creo Tauro que van a haber muchas personas que te van a recibir con la con los brazos abiertos y tú habías sospechado que esas personas no te iban a mirar la cara más nunca algo saben ellos de ti que tú no sabías que sabían que les abrió el corazón a ti y te va a dar mucha alegría pero inicialmente te vas a sorprender y te vas a quedar sintiéndote como con una falta de confianza como que ¿por qué están estas personas tan amorosas que querrán de mí no quieren nada de ti te quieren a ti Tauro mire que bonito estamos entrando en una era buena estamos entrando en una era muy buena esos mapas lo indican entonces vamos con el próximo signo que es Géminis Géminis del 19 al 25 pero potencialmente extiende esa fecha Géminis ¿qué es lo que te podría llegar bueno que tú no esperabas? contratos contratos y contratos vas a tener contratos para escoger el contrato puede ser si limpias casa una casa más otro mediodía de trabajo que te conviene o podrían ser contratos grandes o podría ser un contrato verbal de una persona que diga mira ¿sabes qué? voy a hacer esto por ti pero te va a llegar no uno sino varios y te vas a quedar así como wow y después vas a pensar entonces no fue por gusto todo ese trabajo que pasé ¿sí? Géminis igual que Arias algo hiciste de que te mereces esto que te está llegando me encantan estos horóscopos porque estos horóscopos están correspondiendo con los mapas que estoy haciendo en los países o sea cosas súper positivas hasta ahora próximo signo cáncer que es un signo femenino y un signo de agua agua son los signos que tienen todo que ver con emociones voy a poner el chat para que lo puedan ver cáncer siempre veo a cáncer en la playa por un tiempo siempre estaba en el agua lo cual significa que cáncer estaba como ahogándose en emociones después hemos visto a cáncer salir del agua perfecto ahora veo a cáncer que viene un helicóptero y levanta a cáncer y cáncer está haciéndole así saludando a todo el mundo desde una soja colgada de un helicóptero y ese helicóptero lleva a cáncer a la playa donde la están recibiendo muchas personas ¿qué significa eso? en mi vida yo soy canceriana creo que sé lo que significa eso los demás que son cancerianos no sé qué significa pero es como un rescate muy público muy interesante y muy positivo te van a rescatar de las emociones te van a rescatar de tu estar canceriano ahogado en emociones me encanta me encanta y ojalá que todos ustedes que son cancerianos les pase esto y se acuerdan de estos horóscopos ok seguimos para el próximo que es Leo que es signo fuego y signo masculino Leo ¿qué podría llegarte a ti positivo? ¿qué tú no esperabas? Leo una persona que tú quieres mucho que está lejos de ti veo que esa persona vuelve a ti pero no estoy no 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 es posible que sea pareja pero no es necesariamente pareja pero es una persona que tú quieres mucho y que tú no pensabas que iba a poder estar contigo ahora y esa persona llega y te veo súper contento Leo súper contento eso sería muy bueno wow estoy contenta con todas las cosas que están saliendo súper vamos con el próximo signo a ver si seguimos con todas estas buenas noticias Virgo Virgo es un signo femenino y tierra los tierras son Tauro Virgo y Capricornio Virgo Virgo te veo que te llega una carta o sea que sería una noticia puede ser que no sea por carta pero esto es el simbolismo que me están dando Virgo te llega una carta y dice registrado a un nivel nacional internacional ¿qué significa eso? conozco dos personas Virgo y sé lo que significa eso para ellos trabajo que ellos han hecho que se por por cierto creo que Mateo Cuarón es Virgo y los videos para el movimiento mantrista están llegando a un nivel internacional fuerte no conozco otros Virgos donde podría eso cómo va a funcionar eso en los otros Virgos pero aparentemente lo que significa es que lo que estás haciendo va a llegar a un nivel mucho más alto de lo que tú esperabas mira bonito seguimos seis horóscopos y todo súper positivo y súper no solamente súper positivo seguimos con Libra que es un signo aire y un signo masculino que podría llegar que tú no esperas Libra Libra yo creo que te va a llevar llegar a una cosa que tú quieres hace mucho rato y eso que te va a llegar te va a dar independencia que tú no pensaste que ibas a poder tener vas a poder ser independiente de qué forma no lo sé pero porque cada uno tiene su su vida distinta pero te llega algo que es más algo más o menos en lo que tú estás ya pero que te da independencia súper Libra ok me están recordando de que México es Virgo y lo de Virgo entonces lo de Virgo es súper positivo lo de Virgo tiene que ver con importancia internacional ok gracias tengo mi collar de protección no tenía en el sostén está aquí porque quería enseñar esto pero hace falta la protección vamos entonces con el próximo signo yo estoy un poco sacudida porque yo soy canceriana y nosotros podemos ser muy negativos muy negativos pero también estamos dispuestos a enfrentarnos a la negatividad de los demás y lo observemos ok una parte positiva y una parte negativa pero yo no me esperaba todo esto tan bonito para todo el mundo y lo de mi signo cáncer tiene sentido lo de Virgo tiene sentido para los dos Virgos que conozco así que creo creo que tenemos buena oportunidad nosotros de que estas cosas positivas se nos den ok vamos entonces con Scorpio Scorpio es un signo femenino y signo de agua Scorpio veo que le dicen a Scorpio tú te puedes ir o te puedes quedar es tu decisión si decides irte te vamos a ayudar para que la ida sea elegante y sin prejuicio wow conozco un Scorpio eso sería maravilloso Scorpio ojalá que se te dé me están acordando aquí de que Venezuela es signo cáncer entonces cáncer Venezuela está en el agua emociones es verdad un helicóptero esa parte no me gusta tanto y sale súper contento Venezuela del agua lo lleva lo más arriba ok super entonces sí todos esos cambios de frecuencia todos esos mareos el tiniti la cabeza con confusión deseos de dormir el día entero todas esas cosas valieron la pena el proceso de ascensión el proceso de cambio de vibra de cambio de frecuencia bien wow estoy contenta vamos entonces próximo signo a ver Sagitario que es signo masculino y signo de fuego que te llega que tú no esperas Sagitario un cambio de casa un cambio de residencia pero un cambio de residencia algo más amplio más grande y algo que tú no te esperabas tú no te esperabas esto bonito es que te veo mirando tu lugar nuevo y diciendo wow esto 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 está muy bueno Sagitario eso es lo que recibo y yo me imagino que no todos ustedes están en proceso mudado que se van a mudar pero esa es la información que tengo puede ser que sea tu oficina tu trabajo no lo sé ok esa es la información que tengo y el Sagitario no se lo espera vamos a seguir con Capricornio signo tierra signo femenino Capricornio que es lo que te llega que tú no esperas una persona muy querida llega y te veo abrazando esa persona como que no lo vas a soltar nunca y veo alguien al lado de ti compañero no lo sé pero tranquilidad en lo que es compañero o compañera no sé estoy así como está tan positivo todo esto que estoy como un poquito con desconfianza pero este son mi obligación siempre es darle lo que recibo y yo sufro las consecuencias el futuro es elástico y plástico hoy es viernes 16 y esto empieza en el lunes de aquí al lunes Dios sabrá lo que pasa no soy responsable mi responsabilidad es entregar la información que tengo pero hasta ahora estamos bien encaminados con esa información y por eso es que yo sigo dando información porque aparentemente estoy acertada y ojalá que eso sea así me encanta lo que está saliendo acuario signo aire y signo masculino acuario veo que vas a tener una noticia muy buena que otra persona va a ser una decisión radical pero muy algo que tú querías pero tú dijiste mira ¿sabes qué? esto no va a pasar nunca y te quedaste satisfecha que eso no va a pasar nunca y esta persona otra persona tiene hace una decisión radical por algo no tan bueno que le pasa en su vida y al fin dice ya no más y viene y te dice ¿sabes qué? vamos a hacer tal cosa lo que tú querías entonces acuario sin tener que tú hacer la decisión algo que tú quieres se te va a dar algo que tú ni te molestabas en pedir la decisión la hace otra persona pero ya sabemos acuario que a ti te cuesta trabajo ¿ok? te cuesta trabajo hacer cambios cuando tú necesitas cambios ¿ok? pero mira lo vas a lograr tu intención se está dando vamos con el último signo que es Pisces Pisces es un signo femenino y signo agua es el último de los signos los Pisces son los más evolucionados ¿ok? Pisces ¿qué es lo que te llega que tú no esperas? veo una fiesta en tu casa te veo sintiéndote muy solitario y de pronto empiezan a llegar personas y llegar más personas y llegar más personas y llegar más personas y todos están teniendo una fiesta en tu casa y tú estás así como y esta fiesta y te están diciendo las personas estamos celebrando tu paciencia estamos celebrando tu apoyo te estamos celebrando a ti Pisces ¿ok? los Pisces se sacrifican mucho por los demás los Pisces no se comunican y muchas veces hacen cosas increíbles para los demás y no dicen ni una palabra y creo que el Pisces en este momento se debe sentir como no sé solo sin que la gente le estén agradeciendo y no es que el Pisces lo esté pidiendo pero ese agradecimiento viene eso que tú no esperas y ese deseo de estar contigo que bonito personas que tú quieres yo no entiendo o no entiendo o entiendo se supone que ahora las intenciones se van a dar así pero así ahí hay alguien que dice que están con remodelaciones y los dos son Sagitario y fíjate que lo que salió de Sagitario tenía que ver con una casa o algo donde está y te pones contenta y dices wow no puedo creerlo Diana Chuta en mi casa están remodelando y están quedando lindos mi esposo y yo somos Sagitario tiene que ver con casa ok entonces las intenciones se pueden dar instantáneamente lo cual significa que en este momento esta nueva era que hemos entrado los milagros están totalmente respaldados pero no el milagro mi padre se va a morir y estamos todos rezando y al fin y sobrevivió ese ok está bien estamos hablando de minuto en minuto en la casa la vida cotidiana porque la mente siempre ha creado la realidad de uno pero colectivo junto con el resto del planeta imagínate tú el resto del planeta están en guerra ahora tú puedes crear tu realidad super y los demás están quemándose matándose cayendo en el hueco del infierno y tú y tu gente de lo más bien eso es lo que nos han dicho y yo creo que eso está pasando y el cambio grande ha sido en la última semana y pico que fue cuando empezaron a cambiar los mapas que yo hice de los países increíble se suponía que esto venía ¿quién creía en esto? yo no soy negativa y trabajando y los problemas y hay que y resulta sé que sí empezamos de nuevo a hacer los eventos de 10 dólares para pasarnos 30-40 minutos haciendo mantra para prosperidad en el medio del caos para asegurar de que ustedes estén bien ¿ok? y les quiero contar sobre hicimos un evento donde es sobre la tiroides fueron pocas personas entonces pude pasar más tiempo esos eventos se limitan para porque es que no puedo entonces yo pinto y analizo lo que es la tiroides eso fue ayer le cuento no para venderle la clase porque no la no la tenemos más hasta no sé ni cuándo les cuento que fue fascinante como creo que fueron todas las personas el tema de la tiroides casi todos tenían hyper hypothyroidism y Hashimoto toda la causa raíz del tema de la tiroides era un trauma de la niñez pero más que eso el trauma no era tan gran cosa no era un asesinato no era una violación no era una cosa tan grande que tú dirías bueno mira tengo esto por eso eran traumas casi todos eran traumas que nos ha pasado a todos pero por alguna razón o otra pegó duro en el chakra de la garganta y en la tiroides entonces bien interesante esos eventos donde busco órganos o chakras a ver qué es lo que te pasó ahí porque eso te acorta el proceso de sanación si tú tienes problemas en la tiroides vamos a buscar cuál es la causa raíz trabájalo y se te quita el problema porque el generador del problema es un trauma y resulta ser que el trauma en casi todos ellos menos uno o dos no era tan gran cosa aparentemente sin embargo pegó se quedó y a los 30 40 50 años terminó en una enfermedad entonces esta semana también vamos a hablar con las mascotas de ustedes así que pueden mandar la foto no sé qué día cae la foto la pueden mandar y pongan ahí el país de donde es porque yo voy a preguntarle a la mascota y voy a decir de qué país y que la mascota habla sobre ese país ok porque no nos queremos limitar solamente los Estados Unidos Venezuela y México entonces estoy muy contenta con esto estoy súper contenta con estos horóscopos pero súper pero súper porque es que yo no invento puede ser que me equivoque una interpretación pero yo no invento y yo no soy positiva yo soy una psíquica centrada y porque doy tantas cosas que son negativos porque ustedes me buscan para sus problemas y estoy dispuesta a enfrentarme a los problemas entonces muchas cosas negativas pero aparentemente hemos cruzado una línea vamos bien ok entonces estoy súper contenta y me despido de ustedes ok acuérdense que hacemos el podcast los horóscopos para que ustedes se los recomienden a sus amistades que no están en Facebook ni YouTube lo pueden oír en el auto estamos en Spotify y en iTunes o Apple creo que es y llegamos a ser el número 17 en Venezuela hace una semana o dos semanas entonces respalden lo de Venezuela y lo de México y los Estados Unidos respaldenlo porque esos tres países determinan el futuro de todos nosotros el email para las las mascotas es foto aura lo voy a poner aquí foto ahora aroba francisfox.com no me bueno me pueden poner dos fotos y después yo escojo uno nada más que puedo escoger como 8 o 10 ok y me llegan muchos pero para que sepan si no ponen el país no puedo escoger la foto porque no ponen el país en el subject ok y ya terminamos ok y muchísimo cariño ah no otra cosa ustedes saben permíteme voy a hacer un anuncio aquí porque les voy a vender algo cuando uno pone un vaso de agua por la noche ese agua acumula espíritus eso se recomienda en lo que es la santería que se ponga abajo la cama después tú botas el agua no te lo tomes yo tengo un amigo rabino cabalista de Israel y yo lo acompañé a una charla que él dio y él recomendó poner un vaso de agua en el dormitorio y por la mañana botarlo el tema es que si tú tienes el tema es que si tú tienes muchos espíritus tú vas a ver en ese vaso de agua burbujas esas burbujas son espíritus hay muchas personas que necesitan agua al lado de la cama por las radiaciones el 5G wifi es microondas y hierve el agua en el cerebro y en el chakra garganta entonces anteriormente tenías que tener más de 70 años por tener el síndrome de boca seca dry mouth syndrome ahora los jóvenes los niños ponen una botella de agua al lado de la cama porque se está resecando todo teniendo que ver con la radiación y el calentamiento global entonces si van a poner un vaso de agua al lado de la cama tapenlo ¿cuál es el tema? logramos la botella de agua con la labradorita que es la piedra que más protege de espíritus entonces les estoy recomendando que a sus hijos todo el mundo que tiene que tener un vaso de agua al lado de la cama que tenga uno de estos ponen agua por la noche y por la mañana se lo toman y mejor todavía vayan tomando agua de labradorita el día completo y la noche completa en youtube hay un video que nosotros hicimos el movimiento mantrista sobre el agua del labradorita y después de eso muchas personas me mandaron testimonios de que le había mejorado muchísimo la digestión pero había otra cosa que yo les quería decir sobre esto una de ustedes hace dos o tres años me habló de ese vaso no me acuerdo cómo salió el tema del vaso de agua al lado de la cama y ella decía que ella tenía que tener un vaso de agua al lado de la cama porque ella por la mañana tenía que tomarse sus pastillitas de los médicos y me dijo que el vaso de agua estaba lleno de burbujas y le dije eso es un espíritu ah no yo me lo tomo no te lo tomas entonces le dije vamos a hacer un experimento porque tú no dejes ese vaso de agua al lado de la cama y ponte otro pero tapado pon la música mantrista que en ese momento creo que era el poder de los mantristas el de los tambores que se ven los pies bailando pon eso toda la noche todo el día esa música en tu dormitorio y ve sacando fotos de ese vaso de agua que antes estaba lleno de burbujas y eso va a estar en la página de venta de esto y lo voy a poner de nuevo como artículo para que ustedes vean el en un mes fue de un vaso de agua totalmente lleno de burbujas a un vaso de agua sin burbujas en el mismo dormitorio y la diferencia fue no taparlo la diferencia fue la música mantrista o sea ella sacó todos esos espíritus de su dormitorio ella vive en nueva york en un lugar muy congestionado no vive en un lugar natural entonces se entiende y nunca abre las ventanas hace demasiado frío entonces ya aprenden de esto no pongan un vaso de agua sin tapar y tomárselo pongan agua con labradorita para cuando se lo tomen estén con la protección de labradorita que es la piedra que más protege porque es la que más pesa de todas las piedras y tomen el agua que tenga una frecuencia de protección de sanación etcétera el nuevo producto estoy súper contenta ok me despido entonces de ustedes bye y donde apago aquí esta plataforma lo cambian y lo cambian